There's no place I'd rather be Oh, you're Batman I'm Batman Where are you? I'm Batman Oh, you're Manzano You're Robin No, you're a guy from Columbia You have the Robin outfit How do you call it? Those who throw the flow How do you call it? The guardians How do you call it? How do you call it? How do you call it? I don't know How do you call it? How do you call it? I don't know I don't know I don't know I don't know I've seen it We're the Joker We're the Joker Oh, it's the Batmobile It's the Batmobile Oh Oh, it's the Batman It's the Batman of the future It's the Batman of the future I'm in the middle Look at his collar Look at his butt Look at his butt Look at his butt He's the Batman of the future He's the Batman of the future Here he's the Robin Here he's the Robin I'm in the Robin I'm in the Robin Let's go He's the Batman of the future Yeah Well, we're going to start this What? This is the teleportation You see? A jarrer in the mansion Wayne Look The fucking mansion I can put it in the color café No, I put it in the color pied No, no, no No me gusta A falta de textura A falta de textura A falta de textura Tio, le pongo color piedra Porque no encontre como Como hacer madera asi de pino No habia madera de roble No habia madera de pino Entonces le pongo marbol asi culero Marbol de piedra Pinche Woggle Habian tantas pinches texturas Vengo atras Y le pongo Pinches texturas de color piedra No mames Que pinche mother culero Hace este mapa tio Oye Oye Eh rico Porque ahi se va Ah es que es asi de Dame un putazo Dame un putazo Ah no Yo lo quiero Quítate Quítate Robin pendejo Estupido A ver Batman Y Robin Póngase alla Póngase alla En el letrero Pendejo Robin Dale un putazo a Robin Batman Dale un putazo Dale un putazo a Robin Oh Bang Lo viste Oh my god Salió el letrerito Como las historietas locas Que si esta buena Que agarraste No se tio A ver Que sangre zombie tio Pero pero Que tiene que ver la sangre zombie Con un mapa de la mansion de Batman Cuéntame Cuéntame A ver Por favor explícamelo Mi garganta ya no aguanta Para donde abrimos Para donde abrimos Bat bomb required Necesitamos encontrar la batibomba Oh my god Oh my god La batibomba Batibomba Si 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 A ver Si Si A ver Si Si A ver Ven Ven Te juro que despues de esta grabacion Tio me va a quedar sin voz No se No presidente Manzano 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 Sálvame Manzano Manzano Robin puto Manzano 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 Por que no hablas Eh puto manzano Manzano Pues Robin Es que Ah si si Aquí estoy Manzano responde por Robin Puto Robin pendejo Dale la fuente pendejo Robin pendejo Oye aqui dice Aqui dice Que dice Ocupan de editar dos Llaves de la guardia Dos llaves de la guardia Ey Oh my god Ustedes dos quieren mi cuartito de seguro Encontran mi caja fuerte Como en la pelicula Donde sale Batisheca Se llama Gatubela En la pelicula 2 de batman Gatubela se roba mi caja fuerte Y yo le digo Ay guay Tuve la que me estas robando Y le digo Ay pero que guapa eres morra Y la otra me dice No pero ay pero Casi me cierra Me reviven no señor No te puedo revivir culo Esperate esperate Que soy bandan Que soy bandan Y que me van a encerrar Asistente idiota Ahí está Ahí está Esperate Las granadas son de impacto Así te extruchan Son granadas de impacto Ok cuantos zombies quedan Ya se ponieron Este no olvide de puta Batman no llego para salvar la noche Vamos a abrir por aca Pero mira que bonito esta Encontramos un Un chupa Un chupador de piedra Un pedido Un chupador de piedras Un chupa tu pollo Saca tu pollo Mete tu pollo Así mark Dale pa' Eso es sublimino Si mira si se coje niños Si no saben como Sacar tu pollo Mete tu pollo Así Pero bueno A abre por aqui ¿Donde hay un arma tío? A! Mira Los leteritos de bang bang Son armas ¿Y los regalos, tío? Los regalos nada más están ahí para hacer mierda Vector Una Vector o una Fall Oh, pero espérate Vector, Vector No, no, no Batman necesita Usar armas poderosas De como utiliza así los ladrones Por eso van a cerrar una Vector La puerta no se abre Vengan para acá, vengan para acá mis hijos Vente va ama del futuro y Robin Eh, mira, mira, ven Este Robin pendejo Ven acá, puche Robin No se como pudo mandar este cabrón Hacer una película completa De Batman hablando así como puto Es así como Como después de esa vez que le metes la verga así Una vieja así muy duro Y la vieja se queda nuda Ya viste esa Me han contado Me han contado mujeres que así Que los hombres me dicen No, ya viste esta película Y yo les digo Pero mira, es que aquí es esta Esta piba le viste así Dura dura dura, se la bombea Bien viviendo Y la vieja se queda sin voz Aquí hay Ya viste donde Que habías abierto Robin, donde abriste No, no abriste Ah no, aquí ya había visto Robin Ahorita lo checamos Robin Mira Batman, si eres Batman pendejo Habla como Batman puto No, a mi no me digas Oye tío Que tu voz te raspa así Oye Robin tío Como cuando te metes en la garcha Tío, ya viste esta luz tío ¿Dónde? ¿Dónde estás? Batman Mate a un zombie aquí tío Batman Future ¿Dónde estás? No Batman, no lo mates Robin Robin, Robin Pendejo Robin Por eso no tienes película tú cabrón Por pendejo Ya, ya viene tío A ver ¿Dónde vas? ¿Qué? ¿Qué quieres? Está absurda tío Está absurde No me digas ¿Lo absorbió? Claro Entonces esta vaina que chupa Y mete chupa Mete chupa tío Asorbe almas Le tenemos que cargar así Almas en toda Espérate Ah chinga ¿Ves? Por esto hasta el 2016 Va a salir la chingada película de pinche Robin Mientras tanto desde 1900 y pinche pelos Hacen pura película de Batman Porque nadie lleva al pinche Robin por pendejo Abre una puerta Abre una puerta Abre una puerta Abre regalito Es regalo tío A ver Esta uno diente Manzano Pero no eres como manzano Robin Habla pinche Robin ¿Cómo habla Robin? Ah pero Robin habla Robin habla como puto Aquí hay una llave Aquí hay una llave Aquí hay una llave Ah no Aquí hay una llave Mira tío ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué encontraste? Oh Raidl 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 part Esta No será El diario de Riddle De Tom Riddle Que agarre Ya lo vi Solo se que salió la pinche luz verde Pero Tom No Tom Riddle es Quien es Tom Riddle Batman Digo Robin Robin ¿Quién es Tom Riddle? Eh Ah El acertijo Ah Es Voldemort Huevo 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 Ohhh Huevo Huevo Ann Es el hueso No veo nada Espérate No veo nada Espérate Espérate Estamos en la yunga Te joe Eh De verdad no veo nada No veo una mierda Tengo la sangre zombie Ay Me pego alguien Espérate ¿Cómo me pegó? Tengo sangre zombie Esperate me estan pegando Tengo sangre zombie Ay 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 Espérate es un zombie 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 Cierralo Que no salgo y escapa la puerta Si 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 Si